Si tú le sirves a Dios con tu cuerpo y no le has abierto espacio al diablo tu cuerpo está protegido Todo aquello que le has entregado yo a mis hijos se los entregué a Dios antes de que nacieran Es entre Dios y ellos cuando cumplieron los 18 años yo le dije Señor ahí están son tuyos Si te van a obedecer úsalos y no te van a obedecer quiebratelos Si esto es serio Todo aquello con lo que le servimos a Dios está protegido y todo aquello nuestro que no le hemos entregado a Dios Está bajo riesgo del enemigo seguramente el joven de Gadara le abrió espacio al enemigo Y el enemigo se apoderó de él y lo hizo pedazos El problema es que Dios le ha dado cosas al cristiano que ni cuenta se ha dado que son suyas ¿Sabe cómo se llama este libro? Biblia ¿Y cómo se llama la parte vieja? Viejo testamento ¿Y cómo se llama la parte nueva? Nuevo testamento Testamento quiere decir que es una heredad que Dios nos ha dejado Póngase a pensar hay un versículo ahí en Jeremías 29 11 que dice Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Pensamientos de bien y no de mal para daros el fin que esperáis ¿Qué es lo que dice ese versículo? Si lo estás esperando yo te lo doy Si no lo estás esperando no te lo doy Entonces le pongo este ejemplo Usted está soltero Y le dice padre Dame una fémina Dicen unos ya que están hablando ahí en lenguaje raro Dame una doncella Dame una esposa Dame una mujer señor Pero estas son las características Que sea esto Que tenga todo lo bueno La pregunta es Si te mide Dios a ti Das el ancho Para ese tipo de mujer que estás pidiendo Entonces entre más preparado estás Mejor va a ser la que Dios te va a dar Si tú no te preparas para nada Te va a tirar cualquier lagartija Y tú vas a decir Thank you God Y no sabes el lío en el que te has metido Me recuerdo cuando el señor nos movió aquí a Medford Cuando nos movimos a Medford seguramente el diablo dijo Ah quieren tomarse otro territorio Y nos sacaron de Medford Venimos a pelear a la alcaldía No sé quiénes de ustedes estaban con nosotros en ese tiempo Y ganamos otra vez el teatro para seguir adorando al señor Dos años después nos sacaron del teatro Cuando menos lo esperaron Nos compramos este edificio Y aquí no nos van a sacar Está entendiendo Nosotros tenemos que luchar por territorio Tenemos que defender ese territorio Que Dios nos ha dado Número dos en su bosquejo Título de propiedad Usted tiene que entender Usted tiene que entender Que en el mundo espiritual Cuando tú te ganaste a una persona para Cristo Es como que en el mundo espiritual Tú tuvieras un título de propiedad De esa conversión Tú le tomaste los datos Tú eres el que le evangelizaste Cuando el diablo te arrebate Ese territorio Y te lo lleve Tú tienes El título de propiedad Para irlo a buscar Tú no puedes parar De orar por esas personas Luchar por esas personas No te las deje llevar A veces la gente dice No es que la gente es cabezona Ayer se convirtió Y ya se fue al mundo Hay que luchar por ellos El diablo es astuto Si a ti Siendo viejo Todavía te enmaraña en cosas Cuanto más a una persona recién convertida Mire lo que dice Pablo En Gálatas 4.7 Lo que yo quiero que usted entienda Es que el apóstol Pablo Es bien interesante Porque el apóstol Pablo Era abogado Él era miembro del Sanedrín De la Corte Suprema de Justicia Uno de sus maestros Se llamaba Gamaliel El tipo era Todo lo habla legalmente Y Gálatas 4.7 dice Así que ya no eres esclavo Diga conmigo Oh no soy esclavo Sino hijo Diga Ah soy hijo Y dice Y si hijo también Heredero de Dios Híjole soy heredero Mire lo que dice Heredero de Dios ¿Por quién? Por Cristo Jesús Entonces diga conmigo No hay heredad Si no estoy en Cristo La clave es que nosotros Nos agarremos de Jesús Cuando tú te agarras de Jesús Tú te tomaste Es un territorio Que ni cuenta Te había dado Que estaba ahí para ti De repente Que tú te conviertes Vas a comenzar a ver La mano de Dios Te voy a decir No es fácil Porque yo no te quiero Vender un evangelio Que el día que te convertiste Se fueron los problemas No Más problemas van a venir Entonces hay algo Bien interesante Allá en el cielo Está el Rey Jesús Dios Mandaron A un gobernador A la tierra Que se llama Espíritu Santo Agarró tu cuerpo Como casa Esa es la casa Del gobernador Y como Esa casa No es del gobernador Sino que es del Rey Cuando esa casa Se daña ¿Quién la manda arreglar? ¿Entiende? Por eso cuando te llega Alguna enfermedad Ten fe De que Él te va a arreglar El trabajo tuyo El trabajo tuyo Es Dale albergue Al gobernador ¿Está entendiendo? Entonces Lo que pasa aquí Es que Nosotros En la iglesia Somos bien agarrados Aquí nosotros Creemos que el dinero Es de nosotros Entonces le vamos a dar A Dios la miseria Que querramos Creemos que nuestro cuerpo Es de nosotros Y le vamos a dar A Dios la miseria Que querramos Ahora está en moda Mi cuerpo El cuerpo es mío Si yo quiero aborto Si no quiero no aborto Yo tengo propiedad De mi cuerpo Si quiero me saco A lo que me quiero sacar Por el amor de Dios Hemos caído En una situación terrible Terrible Hay muchachitas Que están esperando El momento En que lleguen A tener mayoría de edad Para quedar embarazadas Y experimentar La locura De tener un aborto Ese es el mundo En el que vivimos Porque el diablo Es malo El diablo Es malo Entonces todo lo que Dios Nos ha dado Y lo hemos puesto A su servicio Es propiedad del reino Y al hacer eso Dios nos da Un título de uso Nos da Una legalidad De reino Todo lo que Yo pongo Al servicio de Dios Eso Eso Tú tienes título De propiedad Tu carro Que pones Al servicio de Dios Tiene título de propiedad De repente ves Que le pegaron Al de atrás Y dices Ay Dios mío Casi me pegan No te sonaron Porque tu carrito Lo estás usando Para el Señor Estás en el trabajo Y de repente Pa Despidieron Al mejor Híjole ¿Por qué no me despidieron A mí? No te despidieron Porque estás diezmando Y tienes protegidas Tus finanzas Dos Quienes No te despidieron No te despidieron ¿Por qué no me despidieron? Porque tú te dices